Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón todos los días A Dios le pido que si me muero sea de amor y si Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida para siempre